Si queréis comprar monedas, tenéis abajo también un enlace con un descuento y el tutorial para poder comprar si tenéis alguna duda. Dicho todo esto, ¡vamos con el vídeo! Cristiano alcanza a Platini como máximo goleador en fases finales, 9 tantos y tiene el récord de partidos jugados en la Euro, 20. Si chavales, ayer ganó Portugal a Gales, ojo, yo iba con Gales porque era el equipo más humilde y bueno, lo han hecho muy bien así que darles la enhorabuena. Y bueno, también aparte de lo de Cristiano, dice por aquí, Messi, 21 meses de cárcel por fraude fiscal, la misma pena a su padre por defraudar a Hacienda con 4 millones. Bueno, me podéis decir en los comentarios que pensáis sobre esto y digo, bueno, vamos a hacer aquí una intro un poco diferente. Así que nada, dejándome de estas historias, vamos con el tutorial de este vídeo, así que espero mucho apoyo en cuanto a likes y espero que os guste. Así que vamos a ello. Bien chavales, os voy a explicar cómo se hace este saque de esquina, este lanzamiento de córner y en mi opinión es la manera más fácil y más efectiva de marcar gol. Voy a traeros varios ejemplos para que veáis cómo es la dinámica de lanzamiento, aunque es bastante sencillo como veréis. Pero bueno, cuantos más ejemplos mejor y voy a intentar explicarlo poco a poco, como veréis es bastante sencillo y hay que tener en cuenta que tenemos que tener un espacio para poder hacer un disparo a puerta bastante fácil. Bueno, en primer lugar vamos a hacerle un pase a nuestro compañero y el pase va a ser raso y fuerte. ¿Cómo hacemos eso? Pues estos son los controles que os propongo. En Play el R1 y la X y en Xbox la RB y la letra A. De esta manera el pase va a ser raso y fuerte y el rival no va a llegar a la trayectoria del balón, por tanto vamos a tener ventaja a la hora de hacer el golpeo y el lanzamiento. Para hacer el disparo vamos a hacerle un disparo colocado y ahí tenéis los controles R1 y círculo. Y ojo, yo uso la configuración clásica, la predeterminada de FIFA. Si tenéis otra configuración deberéis mirar vuestros controles ya que yo no me sé las configuraciones de todo el mundo ni todas las configuraciones que salen en el juego. Yo me sé la mía personal que es la que uso siempre. Bueno chicos, pues como veréis es bastante sencillo de hacer, es muy fácil y es la manera más efectiva, como digo, de hacer un córner. Ojo, normalmente necesitaremos tener espacio para poder hacer el golpeo. En muchas ocasiones será bastante complicado ya que el rival estará taponando a nuestro compañero. En esa ocasión podemos sacar en corto y hacer un pase luego al otro jugador que va a hacer el remate. Y bueno, pues muchas veces tendremos que improvisar, como aquí, que tengo que hacer algunos regates, algunos skills para poder buscarme un disparo a portería. La cosa, que vamos a tener que improvisar según la situación de partido, ¿vale? Así que eso ya depende de eso, del partido que tengáis y del rival. Así que eso es todo chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía. Dejad un buen me gusta para seguir haciendo más tutoriales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y por último chicos, tenemos un sorteazo de un FIFA 17. Las condiciones para participar son las que estáis viendo en pantalla y tenéis el tweet o enlace para poder participar abajo en la descripción de este vídeo. Así que muchísima suerte a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!